Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Iván Landeros Velázquez y estoy presentando el trabajo Cuantificación de fases cristalinas en hidróxido de zinc obtenido por precipitación química. En este trabajo se analizaron a partir de la metodología de refinamiento Ritzfeld el comportamiento y la recristalización que ocurre al sintetizar hidróxido de zinc por precipitación química con el fin de obtener óxido de zinc. ¿Por qué fue importante el tiempo de recristalización? Pues como se ve en la literatura científica, el tiempo de recristalización y el pH en este tipo de síntesis tienen un impacto significativo, de modo que al precipitar acetato de zinc con un medio de hidróxido de amonio, no necesariamente se precipita hidróxido de zinc, sino que es posible o esperable a tales condiciones obtener directamente óxido de zinc. En este trabajo se inició las muestras analizadas, se sintetizaron inicialmente con un pH de 5 y se finalizaron con un pH de 8. de modo que, basados en los esquemas de fases de la literatura, es esperable la obtención de óxido de zinc. Se procedió a hacer el análisis por refinamiento Ritzfeld de modo que se fuese posible identificar las fases cristalinas presentes, los porcentajes en pesos de fases cristalinas en función de los tiempos de recristalización. Al final se obtuvieron análisis de refinamiento Ritzfeld dentro de los parámetros esperados correspondientes al refinamiento y se obtuvo que se hizo un monitoreo con tiempos de recristalización de 0, 1, 3 y 6 días de recristalización, donde se identificó que con 0 y 1 días de recristalización hay una recristalización de óxido de zinc. Pasando este tiempo hay una recristalización en hidróxido, perdón, en carbonato de zinc y en acetato de zinc. Finalmente con este trabajo se concluye que el tiempo de recristalización efectivamente tiene un impacto significativo en la precipitación y la formación de diferentes fases de iones de zinc. En fin, por mi parte sería todo. Muchas gracias.